¿Cómo creen que se ejecute este blackout? ¿Cuánto tiempo estiman que nos dejen incomunicados? ¿Qué nos recomiendan hacer? ¿Cómo creen que debemos informarnos durante ese momento? ¿Qué pasa con los blackouts? La primera lección de la primera árabe es que cuando son aplicados desde el poder ya es tarde. Es decir, cuando los aplicas ya tienes a la gente en otra lógica. Lo segundo es que el efecto inmediato es que la gente sale a la calle. Eso pasa siempre. ¿Qué hay que hacer en el caso de que en verdad no tengas nada? Salir a la calle a registrar. Es el momento en el que debes tener las memorias limpias, libres y demás porque te va a tocar grabar videos, hacer fotos, entrevistar gente y ver qué está pasando hasta que vuelva la luz. Hasta que vuelva la luz. Hasta que vuelva la luz.